voy a dar un recorrido por mi cuarto les voy a enseñar mi cuarto y esta es la entrada vamos a entrar y lo primero que me encuentro es con mi cama y vamos a entrar y tengo ese tapete que me gusta hacer la combinación con mi juego de cama de la colcha y vengo por aquí vengo aquí y aquí tengo esta mesita no tengo mesa como de la misma cama no tengo mesita a esa de al lado de la cama porque yo la compré separada mi cama y tengo esa mesita que la he decorado así de esa manera le he puesto estas florecitas esa vela y atrás tengo una un para poner flores un florero para poner florecitas bueno pues esta es mi cama yo la he la he arreglado de esta manera no le pongo muchas almohadas porque nada más se la pongo de adorno las almohadas porque casi no las utilizamos nada más de adorno y le he puesto esto esta cobijita ahí como adorno nada más también y esa es mi colcha que me gusta su decoración de mi colcha me gusta el diseño y también por eso es que hice el juego con ese tapete y pues y allí tengo de ese lado mi tocador y en mi tocador no tengo gran cosa solamente esa cajita que tengo ahí mi control del ventilador la estatua de la estatua esta que está ahí y mi charolita de de los perfumes y un vaso una taza que tengo para mí guardar mis brochas también tengo esos reconocimientos que se los dieron a mi esposo y me gusta este hombre que está aquí orando en su silla me gusta esta estatua está muy bonita representa que el la el hombre que ora y por eso me gusta tenerla ahí y no hace un recordatorio y bueno pues vamos a seguir a también agarré estos cuadros esos cuadros no he puesto ahí porque también hacen una bonita decoración al juego de mí de mis coches tengo esos cuadros también que agarré en la ikea ya tiene mucho tiempo y los he puesto ahí pienso que hacen una bonita juego con todo lo que tengo por si me ven por ahí en algún espejo no no hagan caso de lo que ven y esa es pues mis ventanas esa ventana de allí donde la posición donde están esas ventanas me entra mucho mucho brillo para mi cuarto ahí está la otra pero a veces me entra demasiado brillo que a veces no me veo y ahorita tuve que cerrar las cortinas y bajarle un poquito a las persianas para que se aprecie lo que estoy haciendo bueno pues esa es mi cama de aquel lado está la puerta del baño y ahí tengo ese espejo ese espejo solamente es un alajero y tengo ahí es un clóset donde tengo mi ropa que va colgada como los vestidos como si todo lo grande y ahorita no se les puedo abrir yo estaba de aquel lado ahora le voy a mostrar de este lado ahí tengo ese espejo que me lo compré en la home good es un espejo muy grande muy amplio y me gusta ustedes ya me lo han visto y este quiero decirle que este es mi espacio el fondo cuando hago mis vídeos ese es mi espacio pequeño ya lo miraron que está muy pequeño esa es una alfombra también que tengo ahí y es el fondo para hacer mis vídeos les confieso que mi recámara no es grande es pequeña y por eso no le estoy metiendo tantas cosas a mi recámara solo lo indispensable como mi tocador y esa mesita que ya vieron y es todo lo que tengo dentro de mi recámara porque no quiero meterle muchas cosas quiero decirles que voy a cambiar el color de la pintura de mi recámara quiero ponerla un azul azul gris así como un grisecito quiero ponerle y pues para que no se mire así tan blanco cuando hago mis mis vídeos se mira demasiado blanco y pues por eso quiero cambiarle poco el color un color así no muy exagerado tampoco como le digo un grisecito bueno pues qué les puedo decir eso es todo lo que tengo yo aquí mi recámara es todo lo que yo les puedo mostrar no es gran cosa mi recámara es chica y quiero ahí tengo un una decoración que dice love y poquito a poquito le he comprado cositas como a este librerito como decoración también poco a poco le he estado comprando cositas y la he estado poniendo ahí no es mucho es poco y tengo mis mis lentes una decoración y ese cuello que tengo mis collares es todo lo que les puedo mostrar por el momento y mis bolsas que están allá arriba es todo lo que tengo por el momento pues este es mi cuarto como les digo no es muy grande es pequeño y para el próximo cuando ya cambie el color de la pintura de mi cuarto voy a hacer nuevas nuevas decoraciones nuevas cosas que voy a meter pienso comprarme una nueva cama pero ahorita no si Dios quiere más adelante posiblemente lo haré bueno pues yo espero que te haya gustado este video y pues que puedas tú también hacer que tú también puedas hacer una similar así que es un cuarto pequeño no meterle tantas cosas a la recámara cuando es pequeña bueno pues yo me despido les doy muchas gracias por ver este video que Dios me les bendiga mucho que estén bien y nos vemos hasta el próximo bye bye chau chau